La matemática y física Émilie Duchetelet nació en 17 de diciembre. Tradujo los principios de Newton al francés, propagando sus ideas desde Inglaterra a la Europa continental. Y divulgó los conceptos del cálculo diferencial e integral en su libro Las instituciones en la física. Dama de la alta aristocracia, Voltaire fue uno de sus amantes. En sus salones, además de discutir de teatro, literatura, música o filosofía, también se hablaba de ciencia. ¡Gracias!